Ha aparecido un personaje nuevo en el asunto del canal de Haití y es Jean Baptiste. Jean Baptiste es un pastor de la iglesia evangélica haitiana, quien está recaudando fondos para continuar con la construcción del canal de Haití. Y ha dado unos mensajes muy importantes en el que dice que el pueblo de Haití por primera vez en muchas décadas, digamos que casi siglos, está unido. Y está unido por ese simbología, por lo que significa el canal para Haití ahora. Un canal que el 90% de la población haitiana hace unos, hace unos, ¿qué? Un año, no conocía de esa existencia. Y ahora, ese canal se convierte en el símbolo de la unión del pueblo haitiano. Y esa unión es algo que ninguno de los políticos haitianos ha logrado. Unir el pueblo haitiano. Nadie ha logrado eso en Haití. ¿Lo logró Luis ahora? Solamente el señor Luis Abinader. Contra todo pronóstico ha hecho que un país se una. ¿Qué opinan ustedes, señores? Tú sabes que es propicio que yo diga aquí una de las propuestas de Abel Martín, en su discurso ayer, cuando lo proclamaron oficialmente candidato presidencial del PLD. Una de sus propuestas es, a este conflicto, él dijo que automáticamente sea monumentado como presidente de la República en el 2024. Su primer orden ejecutiva será la construcción de la represa San Miguel, en lo más alto del lado dominicano, del río Masacre. Eso lo anunció el presidente Luis Abinader también. Luis no tiene tiempo de construirlo. Sí, pero Luis no tiene tiempo. Eso fue reactivo luego de la sugerencia del propio Abel de que se hiciera eso. Fíjate que a raíz de que Abel dijera que se hiciera eso, fue que se activó aquí el tema de la reconstrucción o volver a poner en funcionamiento la represa del canal de riego dominicano, la vigía, el canal de la vigía, para garantizar el agua, ta, ta, ta. Pero entonces Abel ya sugirió que, o sea, dijo que su primera acción ejecutiva sería la construcción de la represa para resolver ese tema ahí en Dajamón. Y el tema sobre el río Masacre. Ahora bien, el hecho de que el tema del canal en Haití haya tomado este giro tan importante que tú bien señalas, que es la unificación de criterios en Haití, no solamente del pueblo, sino algo insólito. El pueblo, la casta de Haití, los políticos y las bandas. No, y las religiones. Ahí está la cristiana y la de Boudou. Todo el mundo es increíble. Porque recuerden, recuerden que la primera manifestación religiosa a favor del canal fue un rito, un rito de unos practicantes de Boudou con el cráneo, ¿no? Y ahora vienen los evangélicos y también dan la bendición al canal. Sí, o sea, está unificado. O sea, el pueblo haitiano está unificado en torno a ese canal. Entonces, el nombre del padre y de papá Candelo que lo van a contar. Sí. Entonces, ahora bien, ¿cómo ha repercutido eso? ¿Cómo ha repercutido eso en la política internacional dominicana? Que para mí lo más destacable de asunto. Y para mí también, lastimosamente, lo más vergonzoso. Es la evidencia que, pese al despliegue de recursos, la nómina grande que tiene la diplomacia dominicana y a los esfuerzos que se hicieron en este gobierno de reducirla, eficientizarla y llevarla a una expresión más profesional, supuestamente. Y se evidenció porque se denunciaron muchos diplomáticos de carrera. Empezaron a denunciar que empezaron a sacrificar a los profesionales de carrera de la diplomacia para enganchar a nuevos funcionarios, acólitos del gobierno, ¿no? En esas posiciones clave. Denunciando ellos que no tienen las competencias pertinentes para ejercer la diplomacia dominicana y mucho más, y se ha evidenciado en este conflicto. Entonces, la diplomacia dominicana ha quedado en su más bajo nivel a través de la historia. Pasamos de tener un supercanciller como Miguel Vargas y con las expectativas que se hizo con Roberto Álvarez, que es una persona que también tiene experiencia, que eso es lo que a mí más me choca. Es un tipo experimentado en el área diplomática, en las relaciones internacionales. Y todas las pifas que se han cometido en materia diplomática recaen sobre él, pero sobre todo el tema del canal y el tema del manejo dominico haitiano, que ha evidenciado no solamente un galloloquismo o una improvisación en el tema dominico haitiano, sino un contubernio que ha quedado evidenciado, un contubernio entre las relaciones binacionales dominico-haitianas, que donde el pueblo, o sea, el gobierno haitiano, los que quedan del gobierno haitiano, aprovechó este supuesto hermandad, donde ha habido unas relaciones más estrechas como nunca, ¿verdad?, entre dominicana haitiana y dominicana contenda, creyendo que estaban llevando las mejores relaciones con Haití, cayeron en el gancho y Haití ejecutó su agenda paralela a esas relaciones que estaban teniendo con dominicana para ejecutar su plan. ¿Y cuál era su plan? Presentarse como la gran víctima, ¿verdad?, poner de manifiesto el supuesto atropello de dominicana contra Haití para políticamente sacarle provecho a eso, y lo lograron, unificando los criterios, y se ve que esta unificación que hay de criterio en el pueblo haitiano no es fortuito, no es contigo de que el canal, oh, mágicamente hizo eso, no. Es que ha habido conversaciones de ese sector del gobierno haitiano, político haitiano, con las bandas. Ha habido conversaciones, hay negociaciones, y llegaron acuerdos, el sector empresarial, el sector político, y las bandas haitianas en torno a ese tema en contra de dominicana. Y nosotros caímos, el gobierno cayó, como el más inocente niño y tonto, a hacerle el juego a la República de Haití. Entonces, Haití ahora está vendida, se ha consumado como un gran estrategia de política internacional y diplomática, y dominicana ha evidenciado, no que se ha vendido como el villano, se ha evidenciado que hemos sido el villano en todo el tema haitiano, porque eso se ha generalizado, no solamente el canal, es que dominicana es colorista, es racista, abusa de la mano de la haitiana, no apoya a los haitianos, los maltratamos aquí en el país, y somos tan malos que ni siquiera agua le queremos dar. No le garantizamos los derechos aquí, no le garantizamos sus derechos adquiridos por trabajar, y el discurso que se vende, que sin los haitianos, nuestra economía colapsa, sin los haitianos, sin la mano de la haitiana no tenemos productos agrícolas, sin la mano de la haitiana no tenemos construcción. ¿Y cómo le pagamos a los haitianos? Le robamos sus derechos adquiridos, no queremos darle acceso a la seguridad social, y para colmo ahora no queremos darle ni siquiera agua. Eso es lo que se ha vendido, eso es lo que se está vendiendo, y eso le ha favorecido políticamente o electoralmente, no solamente a Haití, a nivel político, sino al presidente Luis Abinader de manera electoral, porque los dominicanos sienten eso, que Haití se está aprovechando, no está utilizando, y está abusando de la solidaridad del pueblo dominicano para con ellos, y lo que está haciendo el presidente Luis es reaccionando en defensa de los dominicanos, y por eso ha ganado el favor de un sinnúmero de gente que no sabe ni mierda de cómo funciona la diplomacia, no conoce la realidad política y social de la frontera, entonces aquí estamos aplaudiendo desde aquí todas las acciones improvisadas que está haciendo el gobierno con el tema domérico haitiano, y tú ves que los haitianos reaccionan, por ejemplo, cuando es que abrimos la frontera, que el presidente dijo que no iba a abrir, y la abrió, ¿dónde están los soldados que se mandaron? ¿dónde están los helicópteros que se mandaron por la frontera? Todo eso fue un bulto mediático. Los carros de combate. ¿Dónde están? Un bulto mediático. Y no vamos a abrir la frontera. Y tuvo que abrirla. Y cuando la abren, entonces se la cierran. Se la cierran y los alimentos que llegan lo incautan y lo destruyen. Lo destruyen, lo graban y lo publican. Pero eso está bien. Son productos que ya pagaron aquí, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y destruir esos productos no significa que hay que comprar más. No, no, pero ese significado es el mensaje que deja eso en el tema político. O sea, ustedes cerraron la frontera unilateralmente. No somos nosotros los que estamos rogando que la abran. Son ustedes. Porque ustedes piensan que nos van a comprar o que nos van a doblegar haciéndonos pasar hambre y con sed. Estamos dispuestos a seguir pasando hambre y sed. Lo que ustedes provocaron para lograr la reivindicación justa de nosotros que es obtener agua. Ese es el mensaje que se está vendiendo. Ese es el storytelling. Entonces el mensaje también se percibe como un gobierno débil dominicano. Un gobierno débil con acciones que no pueden mantener y que no han sido estratégicas ni consensuadas ni deliberadas sino que han sido reactivas e improvisadas. Y los ha dejado mal parados como Estado, como gobierno, En esa consecuencia yo te doy toda la razón. Ahora, en lo de venderle y que ellos destruyan para venderle más yo le cargo un impuesto, le creo un impuesto especial a esa exportación hacia Haití y con ese dinero construyó la represa en el nacimiento de Río Masaca. No, pero que tú no lo estás entendiendo. Es que no es solamente un asunto de lo que se ve, es un asunto de lo real. Está bien, no hay problema, llévense el protagonismo mientras tanto le saco dinero a usted de mí y le construye la represa. Eso no es verdad, el tráfico sigue, el mercado negro sigue. Sí, lo sé. Eso es simbólico. Lo sé, por eso le metería el impuesto. Ahora sellaría realmente la frontera para que todos los productos tengan que pasar por aduana y poder cargarle ese impuesto. ¿Y cómo la va a sellar? Si el mismo gobierno tiene control de eso, si ahí la corrupción que hay en la frontera la tienen los comerciantes, los militares. que el Ejército Nacional no está bajo el control del presidente Luis Abinader. Sí, pero que lo que se hizo ahí fue un bulto, no fue una intención real. eso fue lo que se hizo. Te estoy hablando de hacerlo de verdad. Las denuncias que hay, que ese tráfico ilegal que sigue y persiste pese a que está cerrada la frontera, quienes los canjeros cobran son militares. Militares. Que las embajadas dominicanas cerradas en Haití les pidieron más de mil visas. Está cerrada. Está cerrada. No hay personal. ¿Cómo se emitieron esas visas? No estoy hablando de lo que se hizo, sino de lo que se podría hacer de verdad. A mí lo que más me irritó de todo esto, señores, es que uno viendo todos los errores diplomáticos que cometió el gobierno dominicano con este tema, cuando el presidente de la república se paró allí en su programa semanal y puso el lettering del triunfo de la democracia dominicana, esa vaina a mí me encrispó. Porque es una burla a la inteligencia de uno, o sea, luego, o sea, estamos viendo... De nosotros poco. Todo el mundo le aplaudió. Coño, pero... Pero Dios mío, o sea, ¿cómo te atreves a poner un lettering así? Cuando nosotros sabemos que la diplomacia vamos a darle, dándole la verde al gobierno y siendo más considerados con ello, lo único que podemos decir es, bueno, se dejaron engañar en el 21 con el documento ese que firmaron, se dejaron engañar, pero se dejaron engañar. Es decir, la diplomacia dominicana falló en ese momento. Bien, se dejaron engañar. Luego, ahora, ¿tú crees que cuando el presidente Luis Abinader decidió cerrar la frontera, él lo conversó con Ariel Henry? ¿Tú crees que no? Claro que lo conversó, porque él pensaba que eran aliados. Es un presidente que lo pone Estados Unidos en Haití, porque Ariel Henry lo mantiene en Estados Unidos en Haití. Este gobierno es afín a Estados Unidos. Hace todo lo que la Casa Blanca le dice. Entonces, Luis Abinader, antes de cerrar la frontera, como está jugando para un mismo equipo y cree que Ariel Henry está jugando para su equipo, le dice, bueno, yo voy a cerrar la frontera, voy a decir que tú no tienes control de las bandas. Ariel Henry le convenía en ese momento detener la construcción del canal, porque la construcción del canal efectivamente responde a intereses de grupos empresariales y políticos contrarios a Ariel Henry. Y en ese momento a Ariel le convenía que, coño, sí, que eso se pare. Con el cierre de la frontera por el canal, quizá eso se pueda parar. Pero, Ariel Henry no contaba con que eso iba a detonar que el pueblo haitiano viera al canal como una simbología de lucha y se uniera. Y las bandas aprovecharon eso también y se unieron al canal. Ariel Henry dijo, espérate, está bien, yo tuve un acuerdo con el abinador, pero yo no me puedo tirar al pueblo en contra. No, el canal, tenemos derecho. Otro engaño más al presidente de la república y a la diplomacia de Luis Abinader. Para entonces el despacharse con que el triunfo de la diplomacia dominicana, eso es imperdonable, para mí es imperdonable. Es una mentira burda al pueblo y lo más triste de esto es como dice Mario, que muchos le aplaudieron. Entonces, en lugar de pensar en la diplomacia dominicana o lo que diga el presidente Abinader, habría que llamar a John Biden a preguntarle cuál es la solución definitiva del tema del canal. Porque si los dos países obedecen a la Casa Blanca, entonces aquí estamos perdiendo el tiempo y que con elecciones y parlamentarios reuniéndose recuerda que una cosa es un acuerdo. Aquí para mí ha sido evidente que el tema del canal del canal porque tú tienes que ver cuál es el fin del canal y lo que ha trascendido y lo que han denunciado diferentes medios y se ha rumorado es que el fin del canal no es precisamente darle agua a los agricultores sino utilizar esa agua para el enfriamiento de una mina de extracción de materiales minerales en Haití. ¿De quién esa mina? No voy a locurar en eso. Eso es lo que ha trascendido. Ese es el trasfondo que hay. Y eso es un interés norteamericano. No, pues ya eso no es para nadie. Razón por la cual el acuerdo de que eso se dé. Eso fue lo que pasó en el 21. Y el plan aparentemente era para que nosotros podamos poner esto en contexto. el plan aparentemente era darle la adquiesencia en el 21 con el documento como se dio que eso se construyera los países iban a alegar ignorancia pero o sea dominicana no pero que eso no fue así pero que fue asada y ahí te iba a acelerar la marcha iba a construir y luego ya la hecha la obra. Entonces ¿qué iba a hacer la diplomacia dominicana? Le iba a exigir le iba un caso extremo cerrar la frontera y que son más frescuras de ustedes pero lleva hasta la derecha la represa y yo he dicho eso reiterativamente ¿por qué? Porque eso fue un plan B porque el plan A no era ese el plan A era la que se construyera y ya lo que pasa es que hubo una manifestación en Dajabón en contra de eso recuerden ustedes yo he dicho aquí en varias ocasiones que el propio canciller de la república en su momento en el 2021 expresó que esa sería la primera obra haitiana la primera y que Dominicana tenía cuatro el canciller dominicano justificando la construcción haitiana en ese momento y como se hubo una crisis en ese momento y todo el mundo repudió eso de la frontera en Dajabón tuvo que frenarse eso y buscar una mesa de diálogo y en esa mesa hay que salir el documento y de allá para acá nadie se dio cuenta de esa construcción aquí estábamos de que absorto y cuando volvemos y pestañeamos y miramos para allá el canal estaba en 80% de la construcción o sea que se ve como una estrategia articulada tras bastidores de que eso se construyera para después uno reaccionar y tal entonces ahí viene lo que dice Maracayo que el presidente Luis Henry lo que hizo fue bueno Ariel Henry perdón Ariel Henry lo que hizo fue suena bien suena bien no 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 fue un lapso no fue a propósito aunque ustedes quieran utilizar Henry lo que vino oportunidad aquí bueno un criterio de oportunidad bueno vamos eso se va a politizar Luis le va a sacar provecho allá diciendo que no y le va a sacar capital yo también puedo hacerlo claro yo lo voy a sacar aquí también y ahí está todo el mundo sacando provecho señores hasta el rever el pastor Jean Batiste que ahora está con su organización cristiana pidiendo fondos internacionales para que donen para poder lograr la construcción del canal de Haití y recuerden que la comunidad internacional y en casi todos los países hay comunidades cristianas que tienen ONG que destinan un fondo para el país más pobre del mundo que es Haití es decir que a este pastor le va a ir bien si le va a ir bien mejor que y los haitianos mejor que a Luis Henry esos haitianos tienen toda una una trayectoria y una sapiencia como para pedir dinero y que le llegue increíble nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo suscríbete comenta y comparte y comparte chau ¡Gracias!